Talía Maluma Maluma Miedo enamorarme De ti Y yo de ti Uno de mí Y yo de ti Pero me da miedo enamorarme Amor Quiero llevarte de mis cosas y basarte en mis valores Quiero darte las acciones que solo dugan amores Y que pienses en mí Quiero que seas feliz allí ya sufrí lo que debía sufrir Casi no logro creer en mí Tomémoslo lento, aunque no sea lo que siento Desde esa noche te extraño en mi habitación Creo que puedo caer en una adicción contigo No me esperaba jamás una historia así Siento mil cosas por ti, siento mil cosas Entiende que desde esa noche solamente pienso en ti desde esa noche Muero por tenerte aquí, que es lo que te pasa que no quieres, amor Entiende que desde esa noche solamente pienso en ti desde esa noche Muero por tenerte aquí, pero me da miedo enamorarme de ti Y yo de ti, y yo de ti, tú no de mí, tú no de mí Y yo de ti, pero me da miedo enamorarme, pretty boy Entonces dice que me quiere, me dice que me adora Que entre tus hombres soy yo quien enamora, baby Porque no te decides entregarme, tu corazóncito va a cuidarte Quiero llenarte de mis cosas y gozarte de mis colores Quiero darte las canciones que son letras de amor Es lo que piensas en mí, quiero que seas feliz Ya sufrí lo que debía sufrir, casi no logro creer en mí Tomémoslo lento, aunque no sea lo que siento Baby Ah, 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 ah Muero por tenerte aquí Amor, amor, amor Entiende que desde esa noche solamente pienso en ti desde esa noche Muero por tenerte aquí, pero me da miedo enamorarme de ti Y yo de ti, yo de ti, tú no de mí, tú no de mí Y yo de ti, pero me da miedo enamorarme de ti Y yo de ti, tú no de mí, tú no de mí, pero me da miedo enamorarme de ti Amor